En Movimiento Ciudadano, una de nuestras grandes luchas ha sido por el bienestar animal. En la Cámara de Diputados, presenté un paquete de iniciativas para favorecer el bienestar de los animales, ya que durante esta pandemia se demostró que los animales quedaban desprotegidos y muchos de ellos fueron abandonados por sus dueños. Por ello, he propuesto que el gobierno instale hospitales públicos veterinarios y que preste servicios veterinarios de emergencia. Es decir, que ponga en marcha las llamadas ambulancias para animales. Muchos de los servicios de atención para animales son privados y hay una carencia de servicio público que le dé atención adecuada a las mascotas, ya sea hospitalaria o de manera ambulante. Esta falta de servicios públicos adecuados y gratuitos para animales se acentúa en las zonas metropolitanas, lo cual se hizo más grave durante la pandemia. Es necesario que les regresemos un poco de todo el amor que a nosotros nos han dado.